Puebla. Guión la descentralización de la Secretaría de Educación Pública Federal. Para que despache desde Puebla podría ser una oportunidad de revivir el complejo habitacional de Ciudad Modelo de San José Chiapa, la cual fue diseñada para dar al ojo a los trabajadores de la empresa alemana Audi. Sin embargo, estos la han desleñado y hoy está en el abandono. Solo 30% de sus viviendas están ocupadas. Luego de que el gobernador poblano la anunciara como alternativa para llevar ahí a la dependencia federal, su moderna pero desaprovechada infraestructura está siendo evaluada por el equipo que trabaja en el cambio de sede, por parte del gobierno federal entrante, y en unos días darán su fallo respecto a la viabilidad de albergar ahí a la septiembre junto con las 65.000 personas que se estimaban a elaborar ahí. Megaproyecto fallido el 30 de septiembre de 2016, el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguró la planta de Audi en la que se invirtieron 1.300 millones de dólares. Ahí, dijo a los empresarios y a las autoridades federales que se construirá la ciudad modelo que en unos años se convertiría en el polo más importante del estado. A dos años de hecho, el establecimiento en dicha ciudad ordenada es desdeñado por los empleados de la armadura. El empresariado poblano estimó que ya para este año estarían habitando cerca de 45.000 personas, sin embargo solo 30% de las poco más de 1.000 casas de la primera etapa del proyecto están habitadas. Un empleado de Audi confesó desinterés por comprar uno de los departamentos que se ofrecen en Ciudad Modelo porque no hay nada, en referencia a la falta de productos y servicios, lugares de esparcimiento y transporte. Tiene un mini super que no abre fines de semana, un sistema de transporte que únicamente opera cada hora y no los servicios de salud. Proyecto es a 30 años ante el armado incompleto que tiene esta ciudad modelo, el área de comunicación institucional del organismo público descentralizado, OV, encargado de la misma, explicó que es un proyecto con visión a 30 años. Se señaló que esta es apenas la primera etapa, sin que haya fecha para iniciar con la segunda parte del proyecto. Como este medio pudo constatar, al área administrativa dijo que las construcciones que siguen a las actuales, son unos cinemas y un centro comercial, clínicas y comercios desde el Boulevard Industria Automatriz, se aprecia vacía la ciudad modelo. Algunos vehículos y cortinas en un 30% de los departamentos, avisan que sí hay población en el lugar. Los edificios del Centro de Salud con Servicios Ampliados, CESA, y la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se encuentran concluidos pero no brindan servicio a la población. Un mercado que tiene infraestructura lista, no se ha empezado a utilizar porque falta acuerdo para que la administración de ciudad modelo lo concesione y comience con la renta de locales. Mucho por una de las interesadas en abrir un negocio de comida en el mercado, las autoridades llevan un retraso en este tema, pues la poca población demanda víveres, alimentos preparados, medicamentos y enseres de interés como un punto. Únicamente autobuses de la marca VIA tienen permiso para acceder a ciudad modelo. Sin embargo, sus corridas solo se hacen cada hora, por lo que la población se ve impedida abordarlos.